La buena noticia de hoy es que están todos justamente ya fuera de la cueva, han podido ser rescatados. Ahora viene todo un protocolo médico para prevenir infecciones en estos casos y por supuesto estamos esperando. La buena noticia es que han podido ser rescatados, pero recordemos que todavía hay tres miembros de la Marina en aquella cueva que los estuvieron acompañando a los chicos y un médico esperando también ser rescatados. Esta es la buena noticia de hoy, así que ha tenido en vilo a todo el mundo y por suerte ha habido un final feliz en este caso. Vamos a la segunda noticia, una polémica realmente con la justicia brasileña luego de la orden de liberación del presidente Lula da Silva el fin de semana y el retroceso en este sentido justamente cuando el expresidente tuvo esta orden de ser liberado, pero después se retractaron. Vamos a contarles que el expresidente continuará en prisión, pero lo ocurrido este domingo con las órdenes contradictorias provocó fuertes críticas a los jueces. Todo empezó el domingo con el camarista Rogelio Frabeto del Tribunal Federal de Puerto Alegre, quien se pronunció como juez de turno sobre un pedido de habeas corpus presentado el viernes por tres diputados federales. El magistrado a la Policía Federal le ordenó la inmediata liberación de Lula da Silva, pero posteriormente la medida fue rechazada generando un descrédito en la justicia. Su libertad volverá a ser tratada en agosto por la Corte Suprema brasileña. Vamos a otra noticia que tiene que ver con la crisis en Venezuela. Justamente un grupo de religiosos va a presentarle una misiva al Papa Francisco para dar a conocer cómo es la situación en este país. Son 43 obispos y dos sacerdotes que van a asistir a un encuentro con el sumo pontífice en el Vaticano el 10 de septiembre. La intención del grupo de clérigos es manifestarle al Papa Francisco directamente los problemas existentes en Venezuela. Justamente una situación que también tiene en vilo al mundo entero, la situación que está ocurriendo en Venezuela. Seguramente tendremos novedades de lo que va a pronunciar el Papa Francisco durante este encuentro que se va a efectuar dentro de dos meses. Otra noticia tiene que ver también con una dura advertencia del Consejo Europeo a Donald Trump. Donald Trump instó este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a tener más consideración hacia sus aliados a un día de la cumbre de la OTAN. Alianza militar que ha sido blanco de críticas por parte del líder norteamericano. Querida América, aprecia a tus aliados. Al fin y al cabo no tienes tantos, afirmó tu presidente del Consejo Europeo en una rueda de prensa con motivo de una declaración conjunta de cooperación firmada por la Unión Europea y la OTAN. Vamos a otra noticia que tiene que ver con Colombia. Cayó justamente uno de los disidentes de la FARC acusado de haber custodiado a los tres periodistas ecuatorianos asesinados tiempo atrás. Se trata de Jesús Vargas Coajiboy, alias Reynel, cuarto en la línea de mando de las disidencias del grupo guerrillero comandados por Guacho. Es acusado de secuestro y homicidio en persona protegida. Justamente recordemos el hecho que durante su labor periodística los comunicadores y el conductor fueron secuestrados el pasado 26 de marzo en la parroquia Mataje de la provincia de Esmeraldas por orden de Walter Patricio Asilaga, justamente alias Guacho. Y el 13 de abril el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, confirmó el triste asesinato. Una triste noticia que, bueno, había muchas expectativas de que fueran liberados estos tres periodistas, tres comunicadores que estaban cumpliendo con su labor. Lamentablemente, después de la extorsión de los disidentes de la FARC, fueron justamente ultimados. Y hace poco se encontraron los cuerpos también en la selva ecuatoriana y colombiana. Estas son algunas de las noticias que tienen que ver con el orden internacional. Toda la actualidad de la mano, por supuesto, de la información que está circulando en el mundo. Adelante. Adelante.